Vamos a ver por ese lado, vamos a ver ahí Jota A ver cómo ve el ánimo de este lado A ver, a ver, por aquí, por aquí, forma Manos arriba, falta todavía, no es necesario grabar Falta un poquito, falta un poquito, vamos a calentar el ambiente Vamos a calentar el ambiente Vamos a ver, de aquí para allá, un poquito, un poquito de pila Vamos a ver, de acá, de acá ¡Vamos! 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 ¡Vamos, los tenemos! ¡Hombre, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no pare ya! ¡Dale volumen a la música! ¡Vamos, despréstame! ¡Que nos vamos! ¡Venga, vamos! ¡Que viene! ¡Primer lugar! ¡Salta! ¡Primera vez! ¡Aquí en la carrera de UNTN de Ojo! ¡Tres años! ¡Tres años que no venía! ¡Tres años viviendo en España, corriendo en Europa! ¡Sin venir a vivir a... ¡Sin venir a correr a Argentina! ¡Santos Gabriel Rueda, torredor! ¡Salteño, el del norte! ¡Y tiene sorpresas acá, esperándole, inclusive! ¡Efectivamente, vamos a contar una historia para qué! ¡Es una sorpresa para él! ¡Está su madre! ¡Ha venido a verle a su mamá! ¡Nunca! ¡Está racita, está racita esperando ya! ¡Nunca en la vida ha visto correr a su hijo! ¡Nunca le hizo en la carrera! ¡Ella no sabe la definición de que soy uno de los mejores corredores de tren del mundo! ¡Y está acá! ¡Está acá! ¡Es la gran sorpresa para él! ¡Imaginaros! ¡Que nunca su madre le hizo correr! ¡Y le va a ver ganar aquí! ¡En la cumbre! ¡En la carrera más grande de Argentina! ¡Va a UPMD! ¡Ve, Paz, y no saben lo que lo quieren la gente! Rafita, la mamá, nunca ha visto cuánto lo quieren asada. Así que cuando venga, por favor. ¡Va a quedarlo todo! ¡Volvérselo ojo! ¡Todos con él! ¡Todos con Sagarrua! ¡Ahí lo tienen! ¡Nos levantan las manos! ¡Parece que le ven ya al fondo del pasillo! ¡Atentos los celulares! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí tenemos ya! ¡Que nos avisen desde la curva! ¡Que nos avisen desde la curva! ¡Que nos avisen desde la curva! ¡Ya nos vemos con los móviles preparados! ¡Ya nos vemos a todos! ¡Gracias! ¡Ojo que si dobla tenemos que correr porque si no nos alcanza! ¿Seremos capaces? ¡No sé! ¡Que llevan 100 mil kilómetros! ¡Ahora de 25 metros! ¡A ver ahí nos vemos! ¡Santa la gente ahí al cuarto! ¡Ahí está la gente animando! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver las palmas cómo suenan aquí! ¡Vamos! ¡Se viene el Faga! ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo voy a con el chico ya que ya terminara. Recuerdo que cuando no había móviles y la gente aplaudía. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Seréis capaces de guardar el móvil un momento y aplaudir? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Martina Bayeú lo ve, 9, 2 años, con su madre, en el año 29, el final de su cariño, en la ciudad de Colombia, en la Italia o en Europa. ¡Qué momento más relojido! ¡Esto es épico! ¡Esto es pasión! ¡Esto es un momento de... ¡Va a ir con el 31 de mayo de mi vez! ¡Esto es un momento de... ¡Esto es un momento de... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Adivine quién es el segundo Efectivamente ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde están los salteños? A ver, 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 que es un salteño por acá, ya me miró, mira, salteños, sabemos del norte, los norteños también, arriba, 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 las manos. Y finalmente todo Latinoamérica, este es un triunfo de Latinoamérica, digamos, de acá. Efectivamente, efectivamente, y aquí me han dicho que tengo que decir una cosa. A ver, Juana, no, yo te pregunto. A ver, tu pregunta a mí. No, más bien, tenemos súper claro que Saga, eh, primero. Saga primero. Saga primero, entonces. Segundo Francia. No, eso no es dicho. ¿Te quiere mentir ahí? Segundo Francia. Y ahí tenemos. Alfonso Cáceres. Música porque llega Ludovic Pomeres. Se le quiere ver, bueno, let me go. Dele, ayúdenme. André, que me explico a mi mundo. Ludovic Pomeres. Ahí llega Alfonso Cáceres. Vencedor de carreras de nivel internacional. Como Luis José del Montblanc. Ahí viene Alfonso Cáceres. En segunda posición. Ahí está llegando Magistral de nuevo. Magistral. Con una remontada increíble, si seguimos la cadera. Lo hizo. De pie. Aguantable. Increíble. De nuevo. De nuevo. Feliz. De nuevo. Ahí está. La fama. De nuevo. Ambitura. 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Me entiendo! ¡Bajamos la música ya, por favor! Y una vez más, me quito el sombrero ante ti, Chao Po. Enhorabuena, fuerte abrazo para uno de los corredores de Lugan más grande del mundo. Uno de los currículos más amortados del mundo, y como dijo, la primera vez, bienvenida. ¿Tú ves? ¿Ves? Ah, sí, sí. El sombrero me dice que es para Saga, que es el que ha ganado. Ludovic, es increíble. Una vez más, otra vez más, es increíble. Has vuelto a hacer una carrera al modo Ludovic Pomeré. Una vez más, tú has hecho la carrera como tú quieres, como tú ames, de más a más, de más a más, en esta ocasión, y te has llegado en 200 posiciones. Has llegado en un segundo clasificado. ¡Imposible llegar! ¡Imposible llegar! ¡Arribé a coste de Saga Roda! Pero ¿es esa forma de correr normalmente? Sí, la carrera era demasiado corta. Dice que la carrera se le ha quedado demasiado corta para él. ¡Gracias! 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 Los mercados argentinos me dan un poco de olo. Los personajes habían Wangan que erro eran igual. ¡Gracias con la forma como yo zen! En todo caso, tan bien menos, es más, город son carrera. Sinón, todo el mundo está super sobre el carrera. Así que hasta pronto es necesario ¡Gracias conح bitcoin! Máxim Comes Decirando con un amigoبد Disney! Se Baby ha hecho este novio, ustedes estaban en directo brutal para él. que durante la noche se le ha hecho muy complicado. Vamos a recibir aquí luego a un corredor y a la red de la cruz de 11 kilómetros. Bienvenido, desde el equipo de Polisac. Ha dicho que la noche se le ha hecho muy dura, que salen muy rápido, que son muy jóvenes, que él llevaba en la cabeza ir de menos a más. Ha llegado a ir con la primera mujer, con Tara, y aquí ha llegado en segunda oportunidad. Ludovi, Selma, ¿qué te recuerdas de todas las cosas, de estas pachas, de estas emociones, de la ambiente en la línea de arriba? ¿Qué es lo que te guardas, qué es lo que piensas de este ambiente, de esta zona de llegada aquí, en este balko de la Argentina-Vallé de Tenerife? Hay dos ambientes todos los nombres. Lo que me souvién es de renard, de vaches. No sé si es el balizaje, porque a veces uno ve dos ojos y no sé si es el balizaje, pero continúe. No sé si es el balizaje. Dime que se acuerda perfectamente de la noche, que tiene un recuerdo de que durante la noche que se equivocaba un poquito con el ambiente que la gente le ha ido llevando y que de esa manera llegaba aquí a la línea de meta. Bienvenido, merci beaucoup. Bocú, gastronecto. ¡Segudo a mis padres! Ahora vamos, seguimos, seguimos la fiesta. Continuamos, Jota, porque esto no ha hecho más que empezar. Dos corredores han llegado a la línea de meta. Ahora tenemos, esto parece casi como el momento, como un chiste. Un argentino, un francés y vamos a ver el tercero, quién es el que se sube al tercer perlaño del podio. Sabemos que son de los mejores corredores en este momento. Los argentinos, Saga Rueda lo demostró. Y el tercero debería ser argentino. Argentino también, ¿me confirman? ¿Hay alguna data ahí? ¿Están viendo el live trail? Pues parece que puede ser de Jumite a los Andes, el tercero. Puede ser, a ver. Flor, ¿será Sergio? Puede ser Sergio Gustavo Pereira, el tercer clasificado. Ojo, porque venía un norteño también. Fernando Mendieta, el campeón de Argentina de Ultra Trail. Que venía ahí también, un corredor del norte, un corredor de la zona del saldo también. Que venía en el tercero a Bolivión. O sea, podría ser de los tres o cuatro primeros. Allí hay dos corredores ardeños, dos corredores del norte de Argentina. ¿Qué características tendrás, Carlos? Bueno, la gente va a terminar acá, si es una zona de salta, hay altura ahí. Tal vez, tal vez, eso es el secreto. Bueno, yo he estado, yo te digo que he estado hace una semana en el norte corriendo una carrera allí. En el raíz, como muchos de los que están aquí, también me acompañaron. Y te aseguro que el secreto no es correr ahí. El secreto es el real, el secreto es el bueno. El secreto es hacer horas y horas y horas como en todas las grandes profesionales. Bueno, Rafita decía que Saga le gustaba el locro, los fideos con salsa que hacía ella, por supuesto, con sus productos de ahí mismo. Entonces, tal vez, la comida casera. Oye, yo probé la unita, el locro, las tortillas, las empanadas, buenísimas, seguramente todo. Estamos en la espera, cualquier momento, nos van a avisar del tercer puesto, del tercer lugar. Están atentos. Estamos viviendo. Vamos a darle un poquito de volumen, vamos a darle un poquito de ambiente de fiesta. Vamos a seguir aquí con la fiesta, con el ambiente. Que no pague, porque por fin, no. Está a punto de llegar a la línea de fiesta. Más allá, el tercer de la guitarra, cuando tiene un momento. Dos y medio. Más allá, vamos a darle un momento. Más allá, vamos a darle un momento. Fue un año pasado, que la papa era la reina. Más allá. Más allá. Vamos a ver con la fiesta. Venga, vamos un poquito. Con el ambiente. Que se me duerme aquí la gente. Venga, palmas. Venga, ánimo. Venga, quieren música, ¿no? Quieren bailar. Quieren bailar. Quieren un poquito de ambiente. Quieren un poquito de música. Vamos a ver el DJ. A ver que nos ponga a bailar aquí a todos. Venga, a todos. Patas arriba bailando. En el cabalco argentino. Vámonos arriba. Ahora sí, forma, forma, forma. Hey, hey, hey. Estamos en el que no es lo que puede ser. Sexto, Feneira. Quieren regalar. Depa. Se va a tener sus casas prohibidas, sin duda. Se viene. Ojo que Depa tenemos que correr capas, parece. Viene, viene. Viene, viene, viene. Es Sergio Moreira. Viene, viene. Viene, viene. Es Sergio Moreira. Es Sergio Moreira. Es Sergio Moreira. Ahí viene el tercero policial, el de Solito Lacandes, Sergio Gustavo Moreira. Abrazos, saludos a tu familia, a tu hija. Sergio Moreira, me llego al tercer lugar de los 125 kilómetros del barco de la Quintana Valle de NMV. Sergio Moreira, me llego al tercer lugar de los 125 kilómetros del barco de Argentina. Baila de NMV, con Sergio Gustavo Pereira. Bueno, pues ahí lo han completado el podio. Santos, ya vive en rueda. Segundo, dudo, 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 dudo. Tercero. El grandísimo Sergio Gustavo Pereira. Jota C. Vamos a ver qué nos cuenta Sergio. Lleva una muy buena temporada también. Fue el ganador de Patagonia Run en el mes de abril. Fue el primer clasificado en Patagonia Run en el mes de abril. Y aquí ahora, tercer puesto, tercer clasificado, tercera posición. Si va a hacer el podio, ¿cuánto se abriendo? Hay su esposa que le ponen a ver a ella. Bueno, 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 bueno. ¡Epa! Don Sergio Pereira. Que no te creas que sea para muchos esfuerzos, ¿eh? Bueno, hay que cobrarme. Y vos lo de esta carrera no nos lo contéis. Las carreras de un Duratei no se corren solas, se corren con la familia. Sergio lo demostró. Lo primero fue un abrazo y un beso con su hija, con su mujer. Cruza la meta, se queda con el tercer lugar. Sergio, sensaciones, emociones que están cruzando en la cabeza en este momento. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todo el público. Muchísimas gracias por el recibimiento. La verdad que... Gracias por... La verdad que... Me vine a tomar mis revanchas del año pasado y... No me podía ir a casa sin un podio. Lo quería, se lo pidió a mi vivacito. Y bueno, me lo alaba, así que... También contento con esta mi hija, mi señora. Y también se lo vi con ella. Muy en especial, mi señora. Por el esfuerzo que hace. Con la hija. Y por supuesto, ¿te asegura? Tu dorsal en el arco meta de Chamoní. Ahora ya, ahora en Augusto. ¿El pasaporte está bien? ¿Está el día? Sí, bueno. Tenemos la temporada con la gente de Jarpa afuera. La verdad que... He hecho una buena recuperación con... Con los médicos que están trabajando conmigo. Vengo de correr hace nada más un mes. 160 kilómetros en San Martín y en Patagonia. Y creo que te gasté. Hoy lo he sentido un poco. Pero el cuerpo ha respondido bien. Y me voy contento con eso. Sergio hizo una tremenda carrera. Por favor, aplaudamos. Que lo merece. El color de Jarpa. Residió por su familia, por su hija. ¿Quieres decir algo, Sergio? A descansar y a seguir. A seguir que esto no termina acá. Hay mucho más. Mucho más el que puede ir a parada. Tenemos clarísimo. Un aplauso grande. Una víctima grande a Sergio. Una carrera increíble. Con dos competidores de talla internacional. Por favor, dígamoslo. Tenemos los tres primeros lugares. Ya que están los tres primeros lugares. ¿Podrían ponerse por acá, por favor, para la foto? Ludo. Sergio. Una foto oficial para los fotógrafos. Chicas, ¿podrían venir, por favor? No, no, no. Los chicos solos. Los chicos solos. Sergio es del otro lado. Los chicos solos. ¡Fue la rueda! ¡Niudemico Merez! ¡Sergio Pereira! Los tres mejores. Este es el enorme todio de esta carrera. ¡Arriba la cinta! ¡Arriba la cinta, amigo! ¡Arriba! Ahora otra cinta. Quédense ahí, por favor. Quédense ahí. Fotógrafos. Ahí nos avisen. Foto oficial. A ver, foto oficial. Y ahora también, por supuesto, la foto con las autoridades. Con el podio de la... Vamos a la foto con las autoridades, por favor. Mientras, dale volumen a la música, por favor. Que siga la fiesta. Y la foto con la foto con los ganadores y también las autoridades que están aquí acompañándonos para tener ese recuerdo con el fobio de este ultimate. ¡Ahí están ahí. Ahí les tienen. ¡Venicuatro! ¡Ahí tenemos el momento foto! ¡El momento foto! Aplausos, por favor. Esta es la foto, la aplausos por favor. Y vamos a seguir ahí con la fiesta, con la música. Porque de momento solo son tres los corredores que han llegado en la meta. Florencia, para la foto. Los tres mejores, 125 kilómetros, Valpo, la Argentina, la última vez. Madre mía, ha bajado el tiempo de Miguel Enas del año pasado, de 14 horas y 51 minutos. Lo han bajado en prácticamente una hora. También es cierto que hemos cambiado un poquito el recorrido, pero es el nivel que hay en esta balsa argentina, aquí en Villas General, Belgrano. Muchísimas gracias, Córdoba. Muchísimas gracias, Villas General, Belgrano. El aplauso fuerte de todo el público para esta noche carrera. Bueno, bueno, ya está. A ver, tío, pues no he hecho más que empezar. Son casi las dos de la tarde. Y vamos casi 15 horas de carrera aquí. Y aquí vamos a seguir. Y aquí vamos a estar porque hoy a lo largo de todo, todo, todo el día tenemos llegados aquí a la línea de meta. Lo harán, lo seguirán haciendo los corredores de corredor en la prueba de 125 kilómetros. Pero también lo van a hacer los corredores de corredor en la prueba de 80 kilómetros que todavía están en el recorrido. Y a los que les quedan todavía una o dos horas por llegar aquí a la línea de meta. Precisamente vamos a estar todo el día acá, tal como estuvimos en la cumbrecita que estuve increíble. Hace 55, 35 kilómetros el ambiente hasta altas horas de la noche, debo decir lo demás. A mí me vas a decir que intenté dormir a las 12 y media de la noche y hasta la una y media todavía estuviste ahí bailando y cantando. Y nada, no había manera de dormir ayer, cabrones. Eso fue la experiencia FanFest. Esperar a los corredores de su paso, de ir y vuelta a la cumbrecita. Y de verdad que estuve increíble. Luego en la mañana esperamos los corredores de 80 kilómetros. Y ahora estaremos todo el día esperando los corredores de 80, 125, pero ya tenemos los primeros tres. Los mejores, los que se han recorrido más rápido. ¡Canta con vos! 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 Y papeo chena Y el suido Y el hombre a mi chica en la prueba ¡Gracias! 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 ¡A la jailora de Nuez! ¡KRHey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!